Música Mas se aves de la calella, coloratina y melguera, anda pela borrina, nago a vestir potrasiera, la carballera de grandes empapó de una orvallan, a dichabase un carballo a compas de la verdad. Música Tres hieren los partidos que abondo de cortes y ave, barran plate con el botu, que cuanta ya que guardabes, si te apetece te chate, que pa' eso tal les canes, amor y e cosa de dos, solo base y con vale chasen. Música La vida lleve pa' vivirla, pa' correrla o alternar, el día en que ya no bailes, tiempo tendrás de gafar. Y si marches de policía o si vas de robería, tómate les pastilles que tiene la tía María. Música 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 Música